Revuelo está produciendo entre los vecinos de un condominio del sector de las Vizcachas un misterioso registro de una cámara de seguridad. Ellos aseguran que las imágenes revelarían la presencia de una figura no humana cuya naturaleza ahora son los ufólogos quienes intentan dilucidar. Un cuerpo en movimiento parece resucitado en las cámaras de seguridad de este condominio. Un verdadero misterio para estos vecinos, según encuentran explicación, ocurrió el pasado 4 de abril a las 14 horas.